Gracias por continuar con nosotros, como bien lo anunciaba también Odilia antes. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy interesante, es viernes y como siempre promovemos temas que no deben ser tabú. Debemos de ir ampliando estos temas para educar a los jóvenes, a los adolescentes que tengan un conocimiento amplio sobre lo que es educación sexual y reproductiva. Hoy vamos a estar hablando sobre problemas que pueden suscitarse en la pareja también y es esa respuesta sexual. Para ello nos acompaña el doctor José Delgado, José Antonio Delgado, que viene a hablarnos sobre ese tema tan importante, él es ginecóptica y nos viene a decir la importancia de esto en la pareja. Hay muchas parejas que terminan, no logran encontrar esa química o probablemente se les apagó la llama, dicen algunos. O por la apariencia tendrá algo que ver, doctor. Buenos días y un gusto. También vamos a tocar en este tema un aspecto importante de los cambios en el cuerpo. ¿Por qué es importante hablar cómo cambia mi cuerpo en la respuesta sexual? Para motivarlo a usted que no tome pastillas, que no tome bebida energizante, que no fuerce la máquina del cuerpo en la relación sexual, que es muy frecuente actualmente. De repente nosotros queremos tener una respuesta sexual al término del tomarme una pastilla. Y me dicen a mí, doctor, ¿una pastilla para que a mi señora le den ganas de tener relaciones sexuales? Le digo, no existe. Si existiera, pues a lo mejor tuviera yo un frasco grande. En la respuesta sexual, lamentablemente, tiene mucha connotación dentro de nuestro cerebro. Y está ligada a una serie del comportamiento del individuo. Ejemplo, hoy es viernes y probablemente mucha gente trabaja hasta el sábado por la mediodía y está planeando ir a una fiesta. Probablemente nuestro cuerpo, nuestra mente se está preparando para un periodo de descanso y me siento más relajado como para tener una relación sexual. Pero el día lunes voy a buscar cómo trabajar, los que tienen trabajo, entonces mentalmente el trabajo o el descanso puede influir en mi relación sexual, puede influir en mi respuesta sexual. Si nosotros hacemos una revisión de la gente que trabaja en casa, como las damas de casa, o los que trabajan fuera de la casa, el cansancio, la rutina, lo ha obligado a tener cada día menos relaciones sexuales. ¿Y por qué se debe esto? Porque creemos que la respuesta sexual es algo que simplemente vemos, tocamos y encendemos. Y realmente no es así. El componente que tiene la respuesta sexual en el ser humano, para comenzar, es diferente en el hombre y la mujer. No nos vamos a adaptar tan fácilmente porque lo desconocemos. En nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestra profesión, no nos enseñan la respuesta sexual. No nos dicen cómo vamos a actuar ante estímulos sexuales. No nos dicen cómo nosotros debemos acoplarnos de la idea de nuestro placer. Hace poco, hablando con una compañera, me decía, el placer es un derecho que tenemos las personas, hombres o mujeres. Queremos invitar a nuestros amigos y amigas televidentes a que marquen el 22227808. Si usted tiene alguna consulta, aproveche y se le puede ayudar hoy con el invitado que maneja sobre estos días. Aquí nos están ya entrando mensajes de texto. Dice que nos escriben desde Mina Bonanza. Así que muy bonito dice ese lugar. Que le gustaría que llegáramos a hacer un reportaje. Saludo por su sintonía desde allá. Correcto. Entonces, esa respuesta sexual no es hablar de pornografía, no es hablar de temas que digan, ay, están incentivando esos temas. No, lo primero es conocerme. Y ese es el gran detalle, porque, ok, yo me conozco, a ver, un ejemplo, mi carácter. Sé que si miro que alguien le está gritando a otra persona y me pongo triste. O yo conozco mi carácter y sé de que si miro que alguien está discutiendo, pues yo normal, parte sin novedad, igual no son familia mía. ¿Cómo yo me conozco esos sentimientos? Es muy importante en la respuesta sexual. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días, caballero. Bienvenido. Yo tengo a mi esposa, pero fíjese que ella, totalmente ahora ella como que no quiere nada conmigo. Y no sé si me podría andar algún... ¿Por qué ha percibido eso usted? ¿Hace cuánto? Ella estuvo embarazada y tiene, está recién alumbrada, por decirlo así. ¿Usted ha ejercido algún tipo de situación con ella? ¿Cree ella, desconfía algo de usted? ¿Por qué percibe usted eso? Cuéntelo un poquito. ¿Aló? Sí, tenemos una hija. ¿De cuánto tiempo? Y tiene 19 meses. 19 meses, ya está grandecita, más de un año. ¿Usted ha sido con ella muy, muy súper bien? Sí, hemos sido comprensivos los dos, pero ahora totalmente ya no es igual. ¿Qué le dice ella a usted? ¿Qué le dice ella a usted? ¿Algo pasa ahí, caballero? Queremos que nos cuentes cuál fue ese factor que influye. Bueno, pues el factor es que, mire, yo pues tengo 23 años y ella ahorita tiene, está jovencita, tiene como 20. Entonces, ella se fue a estudiar, entonces ella ya ahora ya no, no, no sé por qué pasa. El segundo año de hablar de su carrera. Ah, ya, ok. Algo muy importante en esto. Y este tipo de temas abordados en este tipo de programas, son temas que debemos de replicar lo que aquí nosotros se conversa y lo que se plantea. Porque en este tema algo muy importante es la comunicación. Yo le hablo a Edilín, la saludo con un abrazo cada vez que vengo y de repente ya no la saludo. Y Edilín viene y me dice, no me dice nada, simplemente yo vengo, ya no la saludo igual y se acostumbra durante un mes y ya después del mes que ya agarramos el hábito, después de 21 días de hacer algo, ya lo hacemos hábito, incluso mecánicamente, ya ni siquiera me habla. Entonces, yo vengo aquí los viernes y Edilín ni siquiera me habla. Y pasan seis meses. Y bueno, en seis meses alguien me dice, me dice Xochitl, ¿qué pasó? Ya no le he hablado a Edilín, ¿qué está pasando? Pues, no sé. El día hace seis meses vine enojado, no le quise hablar, no tenía nada que ver ella en eso, pero eso cambió mi comportamiento. Entonces, seis meses después ya tenemos diferencia, ya no podemos comunicar. Se hizo como costumbre. Se hizo una mala costumbre y entonces afectamos esa relación desde el punto de vista afectiva. Y lo mismo pasa en la relación sexual. Un día llegué, no quería tener relaciones sexuales, la señora tal vez no quería tener relaciones sexuales, tenía que estudiar para el examen. Ese día no quiso, pasó. Se volvió a repetir una, otra y otra vez. Y de repente no se dieron cuenta en qué momento se perdió esa magia de la relación sexual. Hay personas que dicen que el sexo no es importante, sin embargo, es la toma de decisión que hacemos y nos diferencia entre un amigo y tu cónyuge. Yo con mis amigos, mis amigas no tengo relaciones sexuales, con mi cónyuge, sí. A menos que sea como dicen los muchachos aquí, amigos con derechos. Bueno, esa es otra definición. Pero aún así, viene otra palabra, amigos con derechos. Ya esa palabra, coloquial con derechos, te dice que estás teniendo un contacto físico-sexual. Y esto te diferencia de tu relación de amistad. Entonces, si se convierte en algo importante la relación sexual, matrimonios se separan porque tienen problemas en su relación de pareja. Y esto es difícil de hacer como un examen en qué momento estoy fallando. Por eso, yo te decía, este ejemplo tan sencillo de falta de comunicación hace que dentro de la relación de pareja, se deteriora y después no sabes ni cómo controlarlo. Yo creo que tiene que ver con comprensión porque el muchacho, siento, ¿verdad?, de la llamada. Además que se siente un poco afectado, pero también sentí en sus palabras que él está achacando, porque la muchacha empezó a estudiar. Por lo de estudios. Ya vamos a hablar de eso, tenemos la llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, le escuchamos. Yo tengo 24 años. Hace tres años yo tuve una mala experiencia con el papá de mi hijo, pero he tenido otras relaciones. Lo que más dilato con él son unas semanas. Y me gusta tener relaciones, pero al mismo tiempo como que no le siento gusto y después no me importan y los dejo. Y después cuando yo estoy sola siento que yo los necesito en este momento, que es lo que me está pasando. Bueno. Cómo es interesante el punto de ella porque nos da un punto de referencia importante. Yo tuve una mala experiencia con el papá de mi hijo. Seguramente, fíjate que en el comportamiento humano de repente tenés una mala experiencia con una pareja. Te buscas otra pareja y te la buscas casi igual. Repetí el mismo patrón porque de alguna manera esa personalidad fue la que te atrajo y repetí el mismo patrón. En el caso de esta muchacha, yo le recomiendo que trate de madurar un poco más el tipo de relación que quiere tener. Si es una relación simplemente de aventura donde puede tener diferentes parejas o una relación más madura donde yo quiero tener un poco de estabilidad. ¿Por qué yo busco una pareja? ¿La busco por tener un momento de placer o la busco por tener un momento de estabilidad y tranquilidad? Cuando eso pasa, entonces vos podés tener una pareja por largo tiempo o como dice ella, una semana. Hay muchos mensajes que se están relacionando al tema del deseo sexual. Hay varias personas, inclusive nos dice por acá, tengo 43 años, trabajo de doméstica y no me da ganas de tener relaciones. ¿Será por el trabajo o porque me está dando la menos pausia? Entonces, queríamos hacer esa pregunta. ¿Tiene que ver el deseo sexual con el tema de la respuesta sexual? Fíjate que sí, porque es parte. Hay tantas cosas, creo que sería un buen estudio realizar el por qué las causas son variadas. Aquí tenemos una gran gama de personas que opinan. Ella dice, ¿será la menopausia? Realmente la menopausia podría afectarte un poco, pero si la manejas bien, vos vas a tener deseos sexuales. Desde que se despiertan al momento de la adolescencia hasta el último día de tu vida. O sea, el deseo es algo que inicia esta respuesta sexual, pero a veces limitamos este deseo, estamos cansados, estamos trabajando. Fíjate que estudiar es una gran barrera. Si yo vivo en Managua y me voy a estudiar a Matagalpa, entonces ya mi relación de pareja ya no es de todos los días. Es de una vez el fin de semana. El trabajo, aquí hay trabajos que haces turno. Haces turno aquí en el canal, estás toda la noche, llegas al día siguiente, medio día en la tarde a tu casa, no vas a llegar con deseos de tener una relación sexual. Y ahí es donde viene la comprensión en la pareja, que tanto se comprenden y se comunican. Sí, fíjate que eso es muy importante la comprensión porque el problema de la comprensión es si extendes el tiempo de comprensión y de repente ya no tienes relación sexual. Otra llamada, alo, buenos días. Alo, buenos días. Buenas, le escuchamos. Bueno, quisiera hacerle una consulta. Sí, adelante. Bueno, mire, tengo tres años de haberme juntado con mi señora y salió embarazada, tuvo mi bebé, tiene 17 meses. Y aparte, todo el embarazo, estuvo bien en mi relación, ¿verdad? Pero después que tuvo mi bebé ya prácticamente no hay nada. O sea, no tenemos intimidad normal como antes. Siempre me dice, está cansada y así. ¿Qué podría hacer? Sí, el problema, lamentablemente cuando uno es novio, ansía casarse como para tener un sentimiento de seguridad. Es decir, quiero tener a mi pareja ya casada, entre comillas, dependiendo si me caso por una religión o civil, como que va a estar conmigo. Luego de eso, ya me adapto a mi pareja. No se va a ir, ya no necesito conquistarla y viene el embarazo. El embarazo cambia el cuerpo de la mujer, cambia la dinámica de mi pareja. Ya no somos dos, somos tres. Y ya la mujer se convierte en madre y el hombre se convierte en padre. Entonces son dos pensando en función de otro. Y a veces la mamá se dedica, y es algo lógico y normal. En los primeros días de nacido y los primeros meses de nacido se dedica más a ese bebé. Pierde el papel de ser esposa. Y esto puede afectar la relación de pareja. La cansa, dice, es que es verdad, los hijos cansan, solo la van a matar. Solo la van a matar. Solo la cansa materna. Y cuido, el cuido. Y cuido el niño. Creo que dijo 19 meses. Sí, sí. Un niño de 19 meses aquí en el CET hace que haga un corte. No, no, el 19 meses fue la llamada anterior. No, ahorita, ahorita él también. O 13, escuché yo este. O 13. También, sí. Bueno. 13 meses, ponele. Y es un niño que camina. Sí. Ese niño aquí hace que hagamos un corte porque va a agarrar esto, va a agarrar el vaso, te va a tocar, va a tocar el teléfono. Está descubriendo el mundo, es normal. Está descubriendo el mundo, se va a sentar aquí y decir, ¿y por qué la cámara? ¿Y por qué esto? Es un estrés para la mamá. La relación sexual pasa a un segundo plano. El gran problema es, yo como persona, que tan importante considero la relación sexual, que tanto conozco de mi respuesta para disfrutarla y así poder compartirla con la otra persona. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, caballero. Nos encanta que los caballeros nos llamen. Buenos días. Sí, quería saber sobre el tema que está tocando el doctor, que dice el doctor que hay que darle tiempo a la mujer cuando está embarazada. Algo comprensible como seres humanos y como hombres que somos nosotros. Pero yo quería hacerle una pregunta al doctor que si eso puede llevar de tanta espera que a veces la mujer se entrega más a los hijos que a la esposa, puede llegar a nosotros una infidelidad, a cometer errores. Porque esa madre, que es lógico, tiene que cuidar al bebé, pero no descuida a nosotros, a nosotros mismos. ¿Usted es favorito, caballero, también, perdón, Xochitl, le apoyó a su señor en algún momento, que está hablando por situación personal, en algún momento a cuidar a los hijos? Porque lo bonito sería es que no solo la mamá, sino que en la noche se vela un día, la siguiente noche el papá, y así va un día y le toca bañar al niño. Si el papá trabaja todo el día, pues el fin de semana se involucran. Claro, nosotros nos involucramos, hay ciertos padres que se involucran, hay ciertos padres que son abnegados, que no se involucran, ¿ya me entiendes? Pero en ese aspecto, yo lo que les metes me refiero a tanta espera, que la mujer tiene que decirle al hombre que se espere el tiempo más que todo. ¿A usted le pasó esa situación, caballero? ¿Cómo dice? ¿A usted le pasó esa situación, ese caso? En ese caso no, pero yo he visto muchos casos. Ok, muchísimas gracias. Muchos casos de hombres recurren a otras mujeres, y ahí es donde vienen los fracasos matrimoniales. Sí, lamentablemente es una concepción bien establecida, un poco machista, en el sentido de que, a ver, entonces, como en el hospital donde yo trabajo no me gusta, entonces me cambio de hospital, y llego a otro hospital y no me gusta y cambio de hospital, y de repente voy a andar en todos los hospitales, y me voy a quedar sin hospital. De repente, no, esta silla no me gusta, es incómoda, tráiganme otra. Y entonces, de repente, no podemos justificar algo tan grave. Grave en el sentido de la lealtad, ¿verdad? Porque la infidelidad es cuando, a ver, yo me comprometo a venir aquí X día. No vengo ese día, entonces estoy faltando esa lealtad de asistir a un lugar donde yo acordé. Yo acuerdo con mi pareja que solo voy a estar con ella, que voy a tener contacto físico solo con ella. En las buenas y en las malas que dicen. En realidad, sí, bueno, con tal de que acepte, yo digo que sí. Y entonces, en las buenas es fácil ser amigo. Odili me llama, tengo una cartera llena de billetes, tengo tres carros, doctor, voy un fin de semana a un lugar de playa, ¿quiere ir? Encantado. Pero si Odili me llama, tengo problemas económicos, necesito que me ayude, se corta la llamada. En la buena, usted se casó con la señora, está embarazada, ella le pide un tiempo, a veces por orden del médico, el mismo cuerpo, de repente, después del parto y de la cesárea, no va a poder tener relaciones sexuales. Y le da el síndrome postparto también. Si hay una enfermedad que se agrega a esto, va a pasar más tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿usted está solo con su pareja por la parte sexual? No hay otros componentes, como dice Odili, bueno, voy a dar con los niños, lo voy a dar con ellos, voy a tratar de ser más comprensivo. Es que no se aguanta, dice, no se aguanta, tiene que ir a descargarse con otra. Eso es lo que yo lo entendí. Es justificar algo que no tiene justificación desde el punto de vista de relación de pareja, ni como persona, pues porque somos seres pensantes y podemos racionalizar. Nada de justificaciones, entonces, andar buscando justificaciones. Otra llamada. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, le escuchamos. Bueno, el detalle está en que por lo menos la pareja, sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Buenos días, adelante. En que por lo menos sí hubo una mujer. Sí. Y la pareja, pues, tuvo un tiempo de problemas, que fue al extremo de golpearlo, y ya uno, pues, ya no quiere, como dice, tener relaciones con ellas, es agotado, pues, ya es un partido, uno lo hace por un compromiso. Bueno. ¿Hay alguna...? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría en este caso de dejarse con la familia porque hay dos hijos de por medio? Sí, fíjate que la respuesta o la pregunta de ella es como una respuesta a la anterior, porque el amigo anterior dice, bueno, como hay mucho tiempo, entonces no voy a buscar otra. Bueno, no lo dijo él, pero yo entender de que si hay mucho tiempo, entonces el hombre... No se aguanta. No se aguanta y va con otra. Entonces quiere decir que el contrato de lealtad que hace con esa persona, pues, no es como muy fuerte, pues, de repente, es lo que yo decía, si en mi casa la comida no me gusta, entonces me voy a ir a otra casa. Mejor trato de modificar cómo hacen la comida en mi casa. Si quiere. Si quiere. Si es algo ficticio y solo por encimita, yo creo que se va a ir al ruido de los caltes. Y con esta otra señora, no es posible que todavía nuestras mujeres estén con una persona porque, dice, por el compromiso. Usted, hombre y mujer, cada uno tiene derecho a tener su propio placer y su propio bienestar físico, mental, social y sexual. Entonces, usted tiene que estar primero satisfecha de usted. Una vez que usted está satisfecha, puede satisfacer a la otra persona. Es decir, usted no puede, ni por compromiso de matrimonio, ni por compromiso social, ni de hijo, establecer una relación sexual si no quiere. Ahí entra la comunicación, ¿verdad? Ok, si no quiere, ¿por qué no quiere? Podemos arreglarlo. Y en la experiencia que yo tengo, las parejas que se han comunicado, que han dicho los problemas, pueden resolver esto. Tenemos bastantes mensajes de texto, doctor, porque también hay que ver, desde el punto de vista de la mujer, le hacen mención sobre el embarazo y la crianza de los hijos, pero también hombres ocurren en diferentes circunstancias. Por ejemplo, nos dice un amigo por acá, soy diabético y tengo problemas de erección. Entonces, habrá que ver esa situación. Porque cuando uno es nuevo en la vida sexual, no le importa el cansancio. Y a medida que transcurre el tiempo, uno ya toma en cuenta el cansancio. Otro mensaje por acá, buenos días, mi marido se la pasa, le pasa cuando tiene ganas, me busca, no es cariñoso, dice, por el trabajo. ¿Qué puedo hacer? No tengo deseos para nada, tengo 38 años, tengo una hija de 3 años. Otro mensaje por acá, buenos días, dejen que el doctor nos explique sobre el problema de la impotencia. Otro mensaje, dice, yo tengo una amiga que dice que tiene miedo de tener relaciones porque es su primera vez y no lo quiere hacer. ¿Qué consejo puede darme? Dice por acá. Bueno, tenemos otra llamada, elección, dice, me sofoco demasiado y me erosiono con facilidad. No le entendemos algunos mensajes, ¿cómo nos escriben por acá? Buenos días. Buenos días. Escuchamos, señora. Yo lo que quería preguntarle al doctor es que por qué, bueno, pasa en mi matrimonio. Porque si es con las relaciones sexuales, o sea, se dan una o dos veces cada 15 días. Y eso, pues, es todo porque él hace de todo para que yo pueda acceder. Y yo lo que siento la reacción en mi cuerpo es, siento como asco. Entonces, no sé a qué se debe, yo lo quiero mucho a él, lo respeto. Es mi única, primera y última pareja que he conocido. Y tenemos 15 años de matrimonio. Y ahora, pues, estamos en ese estancamiento porque yo lucho por querer salir de esto y no puedo. Porque cada vez que él me va a tocar, yo siento asco. Un beso me da asco, él me toca, me da cosquillas. Y no quiero nada, quisiera que me diera un consejo, no sé si es psicológico el problema. ¿Usted lo quiere, señora? Sí, dijo que lo quería. ¿Lo quiere o lo ama? Lo respete. Claro, yo lo quiero a él, es el uno, no hay otra persona. Este, ya tenemos años, nos llevamos bien, compartimos, nos divertimos. Y todo, pero ya en la intimidad, ¿no? Bueno. Ella está dando un primer paso a resolver su problema y es reconocer que lo tiene. Eso es como la persona que tiene problemas de alcoholismo. Mientras no reconozca que tiene problemas de alcoholismo, no lo puede resolver. Sí. Le doy la buena noticia. Usted ya está reconociendo que tiene un problema en su sexualidad, en su respuesta sexual. Ya le está empezando a resolverlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y por eso puse el ejemplo de que de repente ya de él no me habla cuando vengo. Y fue por algo que ni siquiera Odelí tenía culpa. Eso mismo traslado a la relación de pareja. 15 años de relación. 15 años de relación significa que hubo un momento en el transcurso del tiempo que cambió esa magia y esa chispa. No es cierto de que al comienzo quiero y después ya no quiero. Así como dice el coche, en el mensaje. Sí, en el mensaje. Hay personas que quieren todo el tiempo. Es más, tengo amigos que me llaman, dame una pastilla para calmarme. Y nos están preguntando eso, que si es malo, dice, tener todo el tiempo. No, todo el tiempo no hay problema. El problema es si no encuentra a uno como él o como ella que quiera todo el tiempo. Porque sea con múltiples parejas también porque los predispone a infecciones y enfermedades. Es un riesgo, ¿verdad? Y en ese sentido hay riesgo para el cuerpo en la salud y también para el corazón en los sentimientos. Porque de repente te puedes meter a un problema. La señora nos plantea algo que muchas mujeres, incluso varones, tienen, ¿verdad? De repente yo la quiero, yo la amo y no tengo una respuesta sexual. Sin embargo, el amor nada tiene que ver con el sexo. Pero usted puede querer, usted puede amar, usted puede respetar, pero no tiene nada que ver con el sexo. Bueno, sí debería primero personalmente ver por qué si el hombre, no nos dijo, su esposo, ¿verdad? Su cónyuge como hombre hace de todo, pero a mí no me dan ganas. Me da un beso, me da una caricia, pero me da asco. Entonces habría que ver qué fue, en qué momento cambió eso para ir dándole respuesta a ese problema. ¿También la menopausia puede influir en eso? La menopausia puede influir por parte del deseo. Lo que pasa también es que tenemos que ir adaptando nuestra relación sexual y la respuesta sexual a nuestra edad. Yo decía la vez pasada, me llamaba una persona, mujer de 27 años y hombre de 57 años, van a tener problemas. Eso es seguro que van a tener problemas en su respuesta sexual porque son diferentes. Y eso es hasta físicamente, ¿verdad? Yo a los 20 años podía bailar 6 horas en la disco, ya a los 60, pues probablemente esas 6 horas van a ser menos físicamente hablando. Entonces eso pasa también en la relación de... Hasta la próxima.